Por más de ocho horas esperaron familias de las víctimas del tiroteo en una escuela en Ubalde que dejó 21 personas muertas para testificar ante el Congreso de Texas. Usted no tuvo la opción de vida o muerte, pero usted como líder tiene la opción de definir cómo será recordada la vida de mi hija. ¿Habrá muerto en vano o su vida salvará a otro niño? No quiero que usted tenga que identificar el cuerpo de su hijo por cómo fue vestido ese día a la escuela. Sus pensamientos y oraciones son inútiles a menos que hayan pensado y orado por una legislación que pueda ayudar a cambiar esto. Es solo una de esas heridas que mami no puede quitar con un beso. Un joven de 18 años compró de manera legal la AR-15 con la cual perpetró la masacre. Ahora buscan evitar incidentes similares con un proyecto de ley para aumentar a 21 años la edad mínima para adquirir armas semiautomáticas. No habría podido comprar legalmente esa arma si este proyecto de ley hubiera sido legalizado. El proyecto que aún está en la etapa de audiencias ha sido refutado por quienes defienden el porte argumentando que el problema no es el arma. El 62% de los asesinatos con armas de fuego son con armas de mano. Solo el 4,4% son con fusiles. Nuestros militares tienen entre 18 y 20 años en su mayor parte y si evitamos que entren al ejército a los 18 años, este país estaría en grandes problemas. Y si estos hombres y mujeres que luchan por su libertad están diciendo que son lo suficientemente maduros. Más de 50 personas se inscribieron para testificar en el proyecto de ley 2744 y se espera que haya nuevas audiencias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Gracias. 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 Gracias.